Hola, soy Paulina Freán, Bibliotecaria de la Unidad de Gestión de Acceso Abierto de la Universidad Nacional de Rosario. Hola, soy Fernando Díaz Pacífico, director de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. Hoy queremos compartir con ustedes un dataset constituido por la producción científica de los investigadores de nuestra facultad entre los años 2015 y 2019 y que están disponibles en el repositorio de datos de la Universidad. Este conjunto de datos incluye información sobre 782 publicaciones y analiza tanto su vía de acceso como los costos asociados, brindando una visión clara de cómo se está adoptando el acceso abierto de la universidad. Estos datos son valiosos para la comunidad científica, para investigadores, para instituciones educativas, porque permiten evaluar las tendencias de publicación científica en acceso abierto y el impacto del movimiento de acceso abierto en la circulación del conocimiento. También sirven para tomar decisiones informadas sobre políticas de ciencia abierta. Los invitamos a explorar este conjunto de datos en el dataverse.unr.edu.ar, un recurso fundamental para comprender cómo la universidad avanza hacia una ciencia más abierta y accesible para todos.